Música Familia Rivera reconciliada La relación entre los hermanos se rompió a raíz de la muerte de Jenny Rivera Un video de la familia Rivera recorre las redes sociales Y es que el pleito entre las mujeres de la famosa dinastía Con Lupillo Rivera al parecer llegó a su fin Por medio de Instagram En donde Lupillo aparece en una cena acompañado de Lorenzo Méndez Rosy Rivera, Chiquis Rivera y su padre Pedro Rivera Además de otros miembros de la familia Incluso se puede ver en otro video A la ya reconciliada familia cenando En donde el prometido de Chiquis está muy contento Por la unión de sus miembros Recordemos que la familia Rivera rompió las ostras la muerte de Jenny Donde la albacea Rosy Rivera dijo para suelta la sopa Que la diva de lavandra no quiso ser cremada Pues así lo dijo en su testamento Además de un pleito entre los hermanos varones Por buscar los restos de su hermana En el lugar del accidente Detonó el rompimiento de la relación Cabe mencionar que Lupillo y Juan Rivera Aún no tienen relación Debido a las fuertes declaraciones que hicieron las hijas Del toro del corrido Hacia su tío Juan Saludos mi gente Aquí estamos en Miami, Florida Cenando pues Con mi tío Saludos Con mi tía De acuerdo Y el más importante El abuelo De donde De donde Estamos en Facebook Live We are in Facebook Live Dang, you're jumping networks now Estamos brincando Estamos Estamos brincando networks Porque queremos robar la exclusiva Everybody Everybody These darn Oye y no se le puede poner Cómo se llama el raindrop O cómo se llaman esas letras Que se ponen para cuando lo roben Watermark 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 Oh you're on a live brother You can't You can't do a watermark You can't do a watermark I don't know it's from yours Huh? Yeah I think they have to give you credit now Bueno pues Para toda la raza Porque la gente de México Ve más Facebook Que Instagram Porque en México Cobran el Instagram They Cobran la aplicación Yeah Yeah ¿Sí? ¿Sí? Sí, de veras De veras Yo no sabía Cobran al mes Creo 99 O sea 10 pesos No, 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 no Serio, serio, serio Serio No, 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 no No, no, no Serio Slim wants to charge everything Slim wants to charge everything Viene chiquis Viene Rosie Rosa Viene Lorenzo Mi apa Oye pues que chingados De veras No había notado yo eso Como está el pinche pedo No, es que yo me bronce You have to click on them A ver si Yeah, click on me No, no, no Es que no Es que la cámara Es el iPhone Yo traigo el iPhone 12 Trae la mejor cámara del momento You guys are both Play, very white John, ¿por qué me hizo Tan blanca, papá? Porque bueno Estaba cristelina ¿No te acuerdas? Cuando te llevaba A toda la raza La Rosy trae una playera blanca La gente La andas cuidando Oiga Yeah, John Y creía que era su hija A white girl A white girl Bueno, nosotros Nosotros aquí en el carro Parecemos Ya ves como La raza cuando se accidenta ¿No? Que se voltea el carro ¡Pum! ¿Verdad? Y toda la raza Se baja del carro Con la cámara Que gacho Cómo ha cambiado el mundo No, pero un saludo De parte de toda la familia Say bye Adiós A presentarles ahí A la que va manejando también A Ivonne A Ivonne Hola Hola Esta mujer Esta mujer es la culpable Si nos pasa algo Ella es la culpable Usted tiene que aguantar La borrachera Tiene que aguantar Los gritos Usted no puede pistear Usted tiene cara De que sí pistea ¿De vez en cuando? Bebel No se bebe No se bebe No, no Pero dígame La R bien La R bien R R No, pero el final Beber Beber Ah, ya vea Si fuera cantante No puede decir usted Bebel No, no, no Y es el beber Ay ¿Por qué la frega tanto? Pues, Ivonne No, es que Así los maestros te dicen Beber 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 Beber